Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo como regalo de reyes, entre comillas, ¿vale? Espero que, bueno, hoy lo tenéis un día antes, hoy estamos a día 5, ¿vale? Mañana vendré, vendrá o tendremos un directo, o mejor dicho, en Twitch, y luego pues subiré en plan en las compras y tal. Creo que mañana va a ser el día más bajo, estamos en caídas de mercado impresionantes, así que seguirme en Twitch, que tenéis el enlace en la descripción, simplemente dale al corazón cuando entres a lo de Twitch, os avisará cuando yo empiece directo, os hago todos los días y tal. Hoy también voy a estar haciendo directo, más o menos cuando esté subiendo este vídeo, o si lo he subido muy pronto, pues sobre las 6 de la tarde estaremos haciendo directo, repasando también hoy el mercado, que todavía sigue cayendo en picado de cara a los Toti, y se acerca ya el bajón general, que como os digo, será en torno a mañana madrugada, lunes, algo así, a no ser de que haya Panic, Ebuy y demás, bueno, explicaré todo esto sobre el mercado estos días, lo que os vengo a traer hoy es importantísimo, ya que se trata de cómo va hasta ahora ya las votaciones de los Toti, ¿vale chicos? Ya tenemos prácticamente cerrado el equipo de los Toti, van a ser prácticamente estos a falta de ver los votos, a falta de ver los votos no, porque los de EA no se pueden ver, ya sabéis que EA también vota, y es un porcentaje bastante, pero que bastante alto, y también chicos, tenemos, como os traigo ahora en el título también, el jugador del mes de la Premier, ¿vale chicos? Fecha, que es lo que siempre me solís pedir al principio, el viernes que viene en teoría va a ser el viernes este, ¿vale? Este viernes será el jugador del mes. Tenemos toda la semana de los Toti's para ir comprando cosillas para los jugadores del mes, así que vamos a ir con calma, momentos de compra siempre, en las rondas de sobres de las que pongan, suelen poner los sobres de las 7 y a ver si ponen cada hora, como suelen hacer todos los años, y también deciros que bueno, que si estás viendo este vídeo, te ayuda a lo que subo mi contenido, pues que dejes un me gusta, que no te cuesta nada, que así pues me ayudas a que sea más apoyado el canal, y si te suscribes, así no te pierdes ningún vídeo dándole a la campanita, pero bueno. De la Bundesliga todavía no sabemos nada, ¿vale? Del jugador del mes de la Bundesliga, pero vamos a darle ya al de la Premier, porque de este ya han salido las votaciones, ¿vale chicos? Yo ya he votado, ¿vale chicos? Yo ya he votado, con lo cual voy a tener que abrir la página en una ventana de incógnito, porque como yo ya he votado y lo hice ayer en directo, pues vamos a abrir una ventana de incógnito para que nos deje votar, si no creo que va a ser esto imposible, ¿vale? Aquí sí que lo tengo, pero claro, vosotros no podéis ver una ventana de incógnito, entonces como soy prácticamente subnormal, lo que voy a hacer es poner para que podáis ver la votación buena, que aquí la tenéis, ¿vale? Esta es la votación buena, aquí la tenemos, ¿vale? Ya está, retrasillo aparte. Están nominados, me llamó bastante la atención de que dejaran a Paul Pogba fuera de las nominaciones, chicos. Está Pogba fuera de las nominaciones, hizo un gran mes, una buena remontada de mes, pero hay bastantes candidatos este mes. Se han jugado muchos partidos en la Premier en el mes de diciembre y por eso hay muchos minutos jugados en todos ellos, ¿vale? Yo ya os digo desde ya que para mí va a ser Mohamed Salah. Antes de nada, os recuerdo que da igual que un jugador de estos que vaya a ganar el jugador del mes, da igual que vaya a salir Toti y da igual que EA piense una cosa u otra. Os vuelvo a decir, al igual que todos los meses, porque luego hay mucha gente que se equivoca, que EA no tiene nada que ver con el jugador del mes de la Premier. Lo único que pasa es que entre capitanes, votos, etcétera, de los jugadores de la Premier y figuras ahí importantes en la Premier, votan por un jugador, el jugador gana y lo único que hace EA es sacar el SBC. Así que no me digáis, oye, pero Hazar y Salah pueden salir, Toti, ¿cómo van a salir jugadores del mes? Da absolutamente igual, si ganan el premio tienen que salir como SBC en FIFA, ¿vale? No os rayéis porque esto es así, ¿vale? Que veo a mucha gente que, bueno, pues que puede ver los nueve, etcétera, es lo normal y puede pensar esto, pero recordad que es un premio que no tiene nada que ver con el FIFA. Lo único que hace el FIFA o EA, mejor dicho, es meter luego el SBC para que salga, ¿vale? Tenemos en primer lugar este Felipe Anderson con cuatro goles y una asistencia, muy buen mes. Vamos a continuación con Eden Hazard, que es mi segundo jugador a ver en esto, junto con Son también, tres goles y cinco asistencias, suma ocho participaciones directas en goles. Este Hazard, tanto metiéndolos como dando asistencias. Luego tenemos a Son, que también ha hecho un mes de la hostia, con seis goles, tres asistencias. En total, pues nueve en participaciones. Un Harry Kane, que le sigue también del Tottenham, con seis goles, dos asistencias. Luego tenemos a Marcus Rashford, muy buen mes, del inglés, con tres goles y cinco asistencias. Y en el siguiente lugar, para mí, el gran ganador, diez en total, seis goles, cuatro asistencias. Y es que en el mes de diciembre sigue el Liverpool, sigue el Liverpool sin perder un solo partido. Ha perdido el Liverpool, esto lo tienen muy, muy, muy en cuenta los señores de la Premier, que además que el jugador se la saque, es el jugador que más se la ha sacado en todo el mes. Además de eso, chicos, que sí, que algún que otro gol fue de penalti, lo sé. Pero que el equipo no haya perdido en todo el mes. Y sigue siendo, pues, el equipo a batir el Liverpool. Con lo cual, todas las papeletas van para Mo Salah. Un SBC que será muy caro, ya que el SBC saldría Salah con media, si no me equivoco, con 92. Una barbaridad de media ya. Y por último lugar, también tenemos este Virgil van Dijk. Nunca ha salido el caso de que hayan sacado un central, pero no está mal para Virgil un gol y una asistencia con cuatro porterías a cero y 26 entradas. No está, bueno, entradas exitosas. No está nada mal para el mejor central del mundo, o al menos así le llaman a este Virgil van Dijk, chicos. Bueno, tremendo lo que ha hecho Van Dijk, pero yo creo que el premio va a ser para Mo Salah. Yo creo que sin ningún tipo de duda, Mo Salah se va a llevar el premio. Así que nada, vamos ahora sí, chicos. Ya ha visto el jugador del mes. Vamos a darle por aquí. Y aquí tenemos Futin, el mercado que sigue bajando y demás. ¿Qué es lo que yo recomiendo comprar? Pues lo de siempre, chicos. Nos estamos fijando en que va a ser un SBC muy caro. Entonces, vamos a tener que fijarnos en jugadores IF, más que nada de esta semana, ¿vale, chicos? Del equipo de la semana, de esta semana. Jugadores que podamos comprar, que en las rondas de sobre veamos tirados, como Illisic, como, por ejemplo, jugadores como Donnarumma, también nos podría ayudar. Jugadores como Sorrentino, como Coagliarella. Jugadores así, Diñé, quizás, pero no menos de 82 de media para los IF, chicos. Tenemos un Illisic que vale ahora mismo 33.000. Está ya en el mínimo después de haber estado en 36 y 35. Este jugador, si se pusiera por debajo de las 30, sería una inversión de la hostia. Por debajo de las 30, un jugador IF, yo iría de cabeza a comprar una burrada de ellos. Y le pone por debajo de 30.000 monedas este Illisic. Lo mismo para Donnarumma. Y Sorrentino, un IF de 83. Sabéis que no se debe comprar a más nunca de 12.000 monedas. Así que si lo pilláis por debajo de 12, tanto Sorrentino como Coagliarella, está bastante bien. Y este Diñé, si se pudiera pillar entre 11.000 y 12.000 monedas, sería una compra impresionante. También, como os digo, las compras de estos jugadores tenemos hasta el viernes. Siempre, siempre, siempre se va a comprar en las rondas de sobres. Todos los días con los totis, rondas de sobres. Entonces, como todavía no se sabe si van a ser a las 7, que a las 7 va a haberlas fijo. O cada hora, pues mire, si son cada hora, si suelen poner rondas ahí cada horita y tal, pues nos viene de perlas. Porque así más gangas que vamos a poder pillar. Luego ya jugadores con medias altas, como siempre, lo que os vengo diciendo siempre en los tradidos del jugador del mes, ¿no? Pues vamos buscando el chips player by rating. Vas poniendo sobre todo jugadores de la Premier. Pero también pillar a algún jugador de la Roma, donde también estuvo, alguno de la Fiorentina. Por si acaso, un jugador muy, muy bueno a comprar en estos días sería el Incheco. El Incheco nos puede venir muy, pero que muy bien. Aquí tenemos al Checo. Un jugador el cual ahora están bastante caros por el SBC de Tevez, ¿vale? Pero cuando estemos en rondas de sobres, etcétera, yo creo que es un jugador que puede bajar a unas 7.000 monedas, 6.000 y pico, 7.000. Un precio enorme sería para cuando salga ese Mo Salah. No sé si podrían pedir una carta especial o una carta normal de Salah. Con lo cual yo estas cartas nunca recomiendo comprarlas porque es una compra exageradísimamente arriesgada. Así que nada, vamos haciendo eso. Medias altas, nunca menos de 84 para un jugador como Salah. 83 sí que no recomiendo para nada. Y ya sabéis que no compréis porteros porque los porteros son los que menos suben. Básicamente lo mismo de siempre. Te vas fijando, si quieres, ya os digo. Sobre todo en la Premier. Vamos a poner, por ejemplo, Miktarian. Vamos a ver cuánto ha sido el mínimo histórico de Miktarian a estos días. Miktarian que está, por ejemplo, 3.400 de mínimo. Ahora es un jugador que ya está a 3.7. Pues si vemos que baja de las 3.000 monedas es una ganga en estas rondas de sobres. Ya que también tiene que depender mucho de estos precios de que EA no meta SBCs el primer día de los TOTI. Yo compraría el primer día de los TOTI por si luego EA mete SBCs de medias altas y hace dispararse. Que siempre suele pasar. Entonces, si lo pillas el primer día de los TOTI con las rondas, o sea, el lunes, sería una barbaridad porque te puedes forrar. O en el jugador del mes o si sacan SBCs. ¿Vale, chicos? Espero que esto os haya ayudado como siempre. Y ahora sí, vamos con los que van ganando, chicos, en los TOTI. Ya sabemos cuáles son los más votados. A mí me ha sorprendido bastante porque, oye, la Premier se ha portado bien. ¿A qué me refiero con que se ha portado bien la comunidad inglesa? Pues que no han mirado como el año pasado solo por su liga y que han hecho votos correctos. Sí que es verdad que Bandai, que es el central con más votos, le sigue Varane, luego Marcelo y luego Sergio Ramos. Ha notado que no ha sido ni la mejor temporada de Ramos. Yo quizás, ya sabéis que yo soy del Madrid, pero yo a Ramos incluso, si hubiera quedado fuera de los más votados, tampoco hubiera pasado nada. Aunque es un muy buen central, pero creo que este año ha habido centrales que han hecho méritos también más o menos por ahí. Sí que es verdad que ha empezado la temporada muy mal, pero un Titi ha ganado un Mundial, ha hecho un Mundial de la hostia. Y mirad que tiene cero votos. Por cierto, los medios también han votado y el voto ese que veis de Manolas ha sido del diario AES y ha sido de Tomás Roncero. Un crack, Roncero, tío. Manolas Toti, qué grande que es Roncero. O sea, si vierais la votación de LAS para el Toti, sería una risa que flipáis. O sea, es impresionante. Luego, en el puesto de los mediocampistas, tenemos a Luka Modric. Aquí me han callado, todo el mundo ha votado a Luka Modric como el que más. Oye, mis 10 por fin no ha pasado como el año pasado, que aunque los mejores fueran de nuestra liga, ya que en Madrid había ganado todo, ya habían hecho un temporadón, pues votaban más jugadores de la primera. Esta vez no. Modric, 35 votos, menos mal. Kanté con 31. Y Kevin De Bruyne con 23. Me imaginaba que iban a votar también bastante a Pogba, pero De Bruyne se ha llevado hoy casi todos los votos. 23 ante 7. Recordad que esto no son los votos de todo el mundo en las encuestas que pone EA, sino son los votos que de verdad importan. Los que hacen los youtubers, bueno, los que les han enviado la caja, los medios, etcétera, etcétera. Solo falta por saber el porcentaje de EA, ¿vale? Y en la delantera tenemos a Messi empatado con Cristiano Ronaldo y luego Kylian Mbappé. También me ha llevado una grata sorpresa, bien por la comunidad. Yo quería que Messi fuera también bastante votado, aunque en la UEFA y tal le hayan dejado quinto en el Balón de Oro, le hayan ninguneado como nunca después de que Messi haya sido el máximo goleador, ha ganado una liga, una copa. O sea, en la UEFA le ponen como si hubiera ganado un chupito y ya está. Y Messi sí que lo ha hecho bien, aunque en el Mundial y tal no haya sido su mejor momento y demás. Pero, joder, que Messi ha ganado un doblete y ha sido el que más goles ha metido. Hay que también reconocer las cosas y a Messi en la UEFA nos lo pintaban como que Messi no hubiera ganado nada y hubiera metido dos goles en toda la temporada. Ahí está bien. Igual ha votado con Cristiano y luego Mbappé. Me imaginaba más votos para Mo Salah, pero bueno, ahí está. Me hace gracia ver también como Levan Bosch, que ha tenido una temporada bastante irregular, tiene votos. Pero bueno, esto es un medio de la Bundesliga que si vierais también ese... Lo puse por Twitter yo, lo puse por Twitter y fue la risa el equipo que votaron para el Dote. Un medio alemán que pensad que su voto cuenta más que el nuestro. Os lo voy a buscar, que está en mi Twitter, vais a flipar. Me podéis seguir en Twitter también si queréis, porque aquí pongo mil tonterías, mil movidas y también nos echamos unas risas. Y sobre todo os pongo información de venta, de cuándo vender, comprar y tal. Es este voto, ¿vale? Este medio tiene más voto y más nombre que todos nosotros. Y mirad el toti de este medio. Ha sido Alisson, de portero. El portero que menos lo merecía. O sea, Ter Stegen yo creo que lo merecía diez veces más que Alisson. En la pareja de centrales Van Dijk, Varane, luego Jordi Alba y Kimmich. Kimmich, ahí, di que sí. Canté, Marco Reus y Luka Modric. Di que sí, Reus encima de De Bruyne, claro que sí. Ha hecho lo mismo en toda la temporada pasada, di que sí. Tenemos a Mosala por la derecha, no te digo que no, lo puede merecer. Messi por la izquierda, también lo puede merecer. Y luego tenemos a Lewandowski por encima de Cristiano Ronaldo. Me estás diciendo que la temporada más floja de Lewandowski supera a Cristiano, que ha ganado una Champions. Claro que sí. Bueno, ya os digo, este medio, sus votos valen más que los nuestros. No sé qué pensaréis vosotros de los grandes del Sport 1. Supongo que sería por obligación. Lo voy a tener que meter tantos jugadores de la Bundesliga ya que son alemanes. Pero me chocó bastante el toti de estos. De hecho, incluso sus lectores de este medio pues echaron las manos a la cabeza en plan riéndose. Incluso los propios alemanes diciendo que qué estaban haciendo. O sea, vale que tengan que poner alemanes por los huevos. Pero poner ahí a Alisson, yo no me lo explico. Que a Alisson le voten como mejor portero, pues teniendo Black, que para mí es un mundo mejor que Alisson. Por cierto, en el portero, que no sé si os lo han enseñado, el que va ganando es De Gea, ¿vale? Tampoco pues me explico un poco de Gea. Sí, que no lo ha hecho mal con el United, pero luego fracaso absoluto en Europa. Fracaso, bueno, total y absoluto también en la selección española. Y dejar fuera pues o a Courtois o a Ola, que estaba entre ellos dos. Yo creo que iba a ser el ganador, pues al final pues De Gea es el que gana esa posición. Así que nada más chicos, espero como siempre el censeito, el debate, el gustillo ahí en los comentarios. ¿Sobre qué opináis de todo esto del toti? ¿Qué opináis sobre cómo están yendo los votos los que de verdad? Importan, ¿vale? Luego falta lo de Ea, gracias a todo Ultimate Team por recopilar todo esto, ¿vale? Y nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un besado a todos y chao chavales.